Bueno, la verdad que no solamente esto se trata de refocar los recursos, sacándolos de algunas carteras, de algunas gerencias que tiene la Curfo, para exponerlas en otras, sino que es que cada gerencia cambie su foco y que gaste sus recursos pensando en potenciar principalmente aquellos emprendimientos, aquellas pymes, que son generadoras de empleo, de harta mano de obra. Hoy día sabemos que ese es un desafío que se nos viene, dada la señal económica que tenemos a la vista y, por lo tanto, el foco principal de la Curfo hoy día va a ser enfocar aquellos emprendimientos y aquellas pymes que tienen un impacto significativo en el empleo. Y, por lo tanto, el primer trabajo que tenemos que hacer es revisar los programas de cada gerencia y ver cómo vamos dándole un lineamiento, un sentido que sea multiplicador en el empleo. En ese sentido, todas aquellas pymes y aquellos emprendimientos que sean escalables de manera rápida y que tengan un impacto en el empleo serán, obviamente, beneficiarios y tendrán una priorización respecto de otros tipos de emprendimientos que hemos estado históricamente apoyando.